Uff, vengo muy caliente, eh. A ver, ¿alguien me puede decir qué santa mierda hemos visto hoy en el puro terreno de juego de una final de Supercopa ante el eterno rival? ¿Qué hemos visto hoy? Ya no es que falte fútbol, ya no es que al Barça le falte mentalidad, es que te barre quién quiere y cuándo quiere. Hoy, sin sentido, lo de que en 12 minutos vayamos perdiendo 2-0 contra el Real Madrid sabiendo lo que eso conlleva, es de tener muy poquitas luces, de no salir concentrado, de no salir como tienes que salir y sobre todo, un planteamiento nefasto. O sea, un planteamiento nefasto. Y se han relajado. Y se han relajado con el puñetero 2-0. Porque la defensa en el centro del campo, jugadores sin movilidad, errores como siempre individuales, en defensa, lamentable lo de Koundé hoy. O sea, es tremendo. Eh, Christensen lento, como siempre. Es que de la primera parte, de la primera parte solo puedo salvar, majos. Solo puedo... Luego me decís que chillo. Pues sí, chillo. Chillo y me cabreo. De la primera parte, solo puedo salvar a dos jugadores. Uno porque ha marcado, que es Lewandowski. Vale. Luego ha desaparecido también, ¿eh? También te digo. Y otro Gundogan. Que también en la segunda parte, pues bueno, ha desaparecido. ¡No salva a ninguno más! O sea, ¡qué absoluto desastre! ¡Qué puñetera vergüenza! ¡Y qué manera de arrastrar nuestro escudo! ¡Que nos ha cascado 4 el Madrid! Pero con 2-0 en los primeros 12 minutos, ya te digo yo, que esto planteaba... Se planteaba como un 2-8. ¡Hostia! Nos pillaban como querían. Han hecho lo que les ha dado la gana contra nosotros. Y también te digo, la culpa la tenemos muchos culés también. Por no ser quizá más duros en momentos X. Ya no solo te digo los que están ahí dentro, ¿eh? Como Xavi, que aún sigue diciendo que jugamos bien contra Granada y que estamos jugando. Ayer le dijo a Lluifla, que de la cadena Acer, que estamos jugando en rueda de prensa antes del partido. ¡Mejor que la temporada pasada! ¿Perdona? ¿Perdona, Xavi? Nos ha cascado 4 el Madrid, pero han podido... Estaba destinado que podía haber sido muchísimo más. Y es una derrota muy dura. Igual que decíamos, ¿vale? Que una victoria podía ser... Decía Xavi el click. Yo decía punto de inflexión, como lo fue la temporada pasada. ¿Ahora qué nos encontramos, señores y señores? Pues nos encontramos con un bajón tremendo. Con una hostia en toda la cara. Yo comentaba. Esto puede salir... Me da la sensación de que lo de hoy puede salir muy bien o puede salir muy mal. No va a haber término medio. Ha salido perfecto. Ha salido muy mal. Horrorosamente mal. No por el título. No por el título ya. Ni siquiera. Que también. Sino por la imagen que has dado y cómo te ha vapuleado tu eterno rival. Fútbolísticamente y mentalmente. Y desde el club, días anteriores, pues bueno, filtrando ahí o diciendo de alguna manera que los jugadores, claro, están muy motivados para este partido. Que se van a dejar la piel. Claro, eso te hace coger a ti confianza. Vamos como corderitos y luego lo asaltaremos todo. ¿Qué? ¿Qué? Lo de hoy no se le puede llamar motivación, no se le puede llamar absolutamente nada. Se le tiene que llamar desastre absoluto y vergüenza, jodida vergüenza. Ostras, tú. Qué poca sangre, tú. Qué poca sangre. A los 12 minutos, 2 a 0, tío. Y luego marca Lewandowski. ¿Vale? En una de estas jugadas, bueno, también ha habido un palo, ¿no? De Ferran, ha tenido otra Lewandowski. De lo poquito, de lo poquito. ¿Y nos creamos ahí un penalti? ¿En serio? ¿Araujo? ¿En serio, tío? Que bueno, podemos empezar a hablar también de que en la liga, por ejemplo, hubo un penalti. Pero al revés, igual, pero al revés de Vinicius Araujo. Lo tenéis por aquí. Pero ese, mira, ese no se pitó. Qué cositas, vale. Pero da igual, da igual. La cuestión es que cuando el Barça se pone 2 a 1, que está todo vivo. Que podemos revifar, que podemos seguir, que podemos hacer algo todavía. Incluso iluso de mí, con el 3 a 1. Vamos y provocamos un absurdo penalti. Nos echamos atrás antes, nos echamos atrás. Y el Madrid atosigándonos. Digo, coño, pero seguid vosotros atacando. Pero seguid vosotros con la batuta del partido. ¿Qué? Vais perdiendo 2 a 1. Que no es el Madrid el que está perdiendo. Bueno, pues no. Pues coge los mandos el Real Madrid. Señoras y señores. Coge los mandos el Madrid y provoca Araujo un penalti. Nada, hat-trick de Vinicius. En 30 minutos. Vete a cagar, hombre. Vete a cagar. Estoy... Es una de las noches que más cabreado estoy. Y por eso decía también que a lo mejor es culpa de nosotros un poco. Porque, sí, ya está bien de ser el buenismo aquí. Hostia, ¿qué coño ha pasado? ¿Qué coño está pasando esta temporada? ¿Y qué pasa? No llega el mensaje de Xavi. Jugadores que no están a su nivel. Todo lo que llevamos comentando desde hace tiempo en este canal. Al menos sí que se ha comentado. Pero es obvio que tenemos que ponerse un poco las pilas todos y ser críticos. Porque no se puede ver la imagen de hoy. Esta... Esta... Que los saudíes estaban cantando oe oe. Ole, ole. Y los jugadores del Barça ni un poquito de ganas. Fútbol no. Pero mentalidad tampoco. Y les estaban vapuleando. Los cambios. Mucho más complicado. ¿Para qué? Si es que... Vamos a ver. Ya cuesta mucho. Ya cuesta mucho remontar. Ya cuesta mucho estar centrado. ¿Por qué? Porque tú ya, perdiendo desde el minuto 12 con un Real Madrid que te puede machacar a las contras... ¿Cómo vas a atacar? ¿Con qué valentía vas a atacar ya? No quieres arriesgar. Y no quieres arriesgar porque te la pueden clavar en una contra. Y que encima... Esta herida de sangre sea muchísimo, muchísimo y muchísimo más dura. Y esto es lo que ha pasado. Empanada mental. Parsa que la empanadilla se come antes del partido. No durante el partido. Empanada monumental. Y te has jodido la final en 12 minutos. Y luego no has sabido hacer lo que tenías que hacer. Planteamiento, como decía al principio, nefasto. Nefasto. Y jugadores que... Que dejan tirar. Que dejan a la gente acercarse. La presión es lamentable y asquerosa. Y a mí me van a tener que explicar, como decía, qué coño ha cambiado. Qué coño ha cambiado de la temporada pasada a esta. Que alguien me lo explique, por favor. Si alguien puede... Que venga y me lo explique. Porque yo creo... También, como lo llevo diciendo días... No lo saben ni ellos. No lo saben ni ellos. Ni Xavi. Ni los jugadores. Porque había algunas voces que decían... Claro, la llegada de Cancelo, tener un nuevo lateral. Y la llegada de Joao Félix... Descompone todo. Y claro, ahora ya defendemos peor. Pero si hoy no ha estado Cancelo. Y no ha estado Joao Félix. Hasta la segunda parte. ¿Qué me estáis contando? Esa milonga se cae. ¡Se cae! Y yo con la esperanza diciendo... Es que vamos de corderitos. Ojito, porque... Porque en Madrid tampoco, a ver, digamos. Es que la culpa es nuestra. Es que la culpa es nuestra. El Madrid ha hecho por lo que hace siempre. Es que lo que hace siempre. Punto. Se ha acabado. Felicidades, por cierto, a los madridistas de bien. Pero nosotros no podemos hacer este tipo de partidos. No podemos salir así, tú. Y jugando así. Ni Nápoles, ni Copa del Rey contra equipos como el Atlético. Contra Real Sociedad. Equipos así, Atlético de Madrid. Lo que te toque, Real Madrid. Copa del Rey, olvídate también. Y olvídate de la Liga. Jugando así. Y diciendo Xavi que sí, que contra el Gironas fuimos superiores. Bueno, pues nada, pues ya está. Apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Ya está. Yo, de verdad, me cuesta mucho. Me cuesta mucho. O podemos ser tóxicos, no ser tóxicos. Podemos insultar o cabrearnos más o menos. Pero la realidad es una. Que el Barça no está ni en construcción ni en hostias. Está en descomposición. Porque eres peor que el año pasado. Y el Madrid acaba de cascar cuatro puntos y tres goles en una final. Vamos a ver ahora qué dice Xavi en rueda de prensa después del partido. Y seguramente haré otro vídeo sobre ello para analizar las palabras del entrenador del Barça. Que tengo muchas ganas de escucharle para que nos explique a ver qué coño ha visto él. ¿Vale? Espero no calentarme más. Espero no calentarme más. Y nada, a todos los que sois culés, un abrazo grande. Un abrazo grande. Siento de alguna manera haber aportado un poco de optimismo. Creo que ya se han acabado estas cosas. Lo que hay que decir es dejarnos de fe, digamos. Dejarnos de fe e ir al ajo y decir lo que pasa. Lo que creemos que pasa. Y dejarnos un poco de ni de corderitos. De que si están muy motivados. Mira, porque es que luego pones la puta pantalla y pasa lo que pasa. Pones la puñetera tele y pasa lo que pasa. Venga, ya, hombre. Dadle un fuerte like, majos. Suscribíos. Y mucho ánimo, sobre todo a los culés. Venga, suscribíos. Que vaya bien. Y mucho ánimo, sobre todo a los culés.